2 situaciones tremendas. Una es la amenaza del despido de los trabajadores y la otra es el presupuesto. Bueno, ahí nosotros, no solo nosotros, sino en todos los sitios se está agilizando mucho la actividad. Entre otras cosas, mañana, al que quiera venir, se sale desde acá a la fogata que se hace en Parque Avellaneda. Los que tienen nietos y los que tienen hijos es muy linda la fogata, aparte se tiran los fantoches que van a tener unas caras conocidas. Es un misterio, hay que ir para saber qué caras. El domingo, el sábado a las 5 acá, salen de acá, después hacen una recorrida por todo el barrio y se termina en Parque Avellaneda y las fogatas cuando cae la noche, porque empezamos a morrer a 5. Claro. Pero bueno, el otro tema es el día domingo se hace una actividad de sicuris, que empieza a las 12 y termina como a las 7 de la tarde. Tiene varios momentos. Está el momento de ahumada, está el momento de ahumada tierra, no me pidan muchos detalles, me tiene declarado un distante como yo sobre estos temas. La Pachamama, la boca de la Pachamama, hicieron la boca de la Pachamama. No, pero siempre, siempre se le da en todos los actos se le da. Es el solsticio de un día. Bueno, comentarles también que en todos los sitios del país que defiende la Secretaría de Derechos Humanos, se está empezando a mover la cosa, estamos empezando, ya empezamos bastante con estas cosas que yo les comentaba, pero es probable que se empiece un proceso de ir abrazando sitio por sitio. ¿No? Hay un plan de lucha, digamos. Hoy despidieron 57 de la Secretaría de Derechos Humanos, 4 de la CONADI, que es donde trabaja mi hija, del área de investigación. Ya despidieron a Flavia Carlotto, que era la directora del área de investigación de la CONADI. Claro. El de CONADI está totalmente financiado. Bueno, yo me retiro abundantes. La quieren disolver, esa palabra, disolver. Sé que algunos compañeros hicieron la visita, no sé si alguno en el sábado. No sé si quieren compartir alguna reflexión que te haya detrado, personalmente. Fue duro, pero yo un poco de historia la conocía, sabía por su debate, pero fue interesante. No me arrepiento para nada, a pesar del dolor. Bueno, fue positivo. Nosotros, a pesar de esos sentimientos que fuese a acompañar a los que manifestamos todas las prioridades. Es duro, pero bueno, hay que hacerlo. Es duro, hay que hacerlo, y después uno hasta se siente mejor. Pero bueno, animar a los que no lo hayan hecho a los días de visita. Bueno, y sin más, terminamos la programa Marisa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanca. Bueno, estamos cada vez acercándonos más al presente, la etapa de Cambiemos. Ustedes saben que teníamos una previsión, una programación con otro expositor, que tuvo un inconveniente. Así que doblemente agradecidos a Horacio Robelli, que enseguida nos dijo, sí, sí, yo voy. Así que lo tenemos hoy con nosotros. Él es un economista de una larga trayectoria, ha sido funcionario público, da clases en muchísimas universidades y están vinculados a eso. Y bueno, y compartimos muchas discusiones, espacios de trabajo, de intercambio y demás. Así que de verdad muchísimas gracias, gracias Igualazo por haber aceptado así tan rápidamente. Es una larga, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo acá tengo amigos de muchos años, porque a nosotros fuimos compañeros de estudio, yo no puedo decir hace muchos años. No iba a contar ninguna anécdota, que ya le ponía una, y no leo todo. Y también un amigo, con Federico García Bralla, que la publicidad es una gestión que se dice acá, vino el director de la radio del programa FM Latino, José María Ricardo de Templo, le enseño acá. Esa que yo estoy agradecido que Marisa me haya invitado a poder hablar sobre esto. Bueno, miren, en realidad acá el clásico argentino, nosotros tenemos un modelo que crecíamos en base al mercado interno. Lo habrán visto en otras charlas. La gallina de los huevos de oro de la Argentina era el mercado interno. ¿Por qué no pinto el departamento? Porque no tengo plata para pagarlo. Hoy como docente cobro menos que cuando empecé hace cuarenta años atrás. ¿Para qué le había estudiado? Me hubiera de qué iba a hacer yo, que por ahí me hubiera ganado más plata. O por lo menos me hubiera hecho lo que quería. Bueno. Ahora, cobro menos que lo veo por el poder adquisitivo que tengo, puedo comprarme menos cosas que hace cuarenta años atrás cuando empecé. Esta es una situación que le debe pasar en mayor o menor medida a todos los empleados públicos. A todos. En ese marco, ¿por qué es esto? Porque evidentemente lo que no quieren es que nosotros ni procamos ni consumamos. Quieren que no consumamos nada. Porque como dice este psicópata, la Argentina está prohibido por tal. O sea, todo el modelo que hacen es vender todo para afuera. José Martín, en un trabajo que se llamó Nuestra América, decía el que vende sirve y el que compra manda. Y nosotros estamos, ellos quieren que estemos para servir. Y el pueblo argentino lo único que quiere es que no consumamos, que no molestemos. Y si pudiéramos desaparecer de la plaga de tierra, mejor. ¿Por qué? Porque tuvimos la desgracia de que primero teníamos tierra fártil en la época de los ingleses. Y ahora tenemos una reserva incalculable en hidrocarburos. Cada vez que se pincha algo se encuentra petróleo de gas. No solamente en vaca muerta, aparte la técnica de sacar gas y petróleo de gas, la piedra potencializó esa ventaja comparativa que tenemos. En Palermo, hay que al sur de la provincia de Santa Cruz. Descubrimiento que hace siempre YPF y que explota ya hace acuerdo. Lo descubre YPF y después hace acuerdo con empresas privadas, para que el que se beneficie es empresa privada. Hoy, YPF, los que están detrás del proyecto RIGI, que es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inmersiones, que se aprobó esta madrugada, es el Club de Petróleo. Y el Club de Petróleo son empresas extranjeras. Está Shell, está La Tota, está Chero, está Pache, ExxonMobil, están todas esas. Pero las tres principales locales están, que son Bungueroni con Panamerican Energy, que está asociada a la Biching Petroleum en Panamerican Energy, y la Biching Petroleum explota el petróleo en otras Malvinas y del Mar del Ángel a las Malvinas, autorizado por el gobierno inglés, es una empresa inglesa. Está la Compañía General de Combustibles de Aurekian, y está PEC Petrol de Techi. Los tres grandes grupos locales asociados a estos grupos extranjeros son Aurekian, Eduardo Aurekian y su familia con la Compañía General de Combustibles. La Compañía General de Combustibles se asocia a YPF en Palermoayque y explota el petróleo ahí. ¿Quién es el presidente de YPF actual? Horacio Marín, que 35 años trabajó, 35 años trabajó y trabaja, trabaja ahora no cobra el sueldo porque está con licencia por mayor cargo, por cargo público, para el Grupo Roca, para el Grupo Techi. Era el gerente general de PEC Petrol. Hasta el 10 de diciembre era el gerente general de PEC Petrol. El 12 de diciembre asumió como presidente de YPF. Entonces YPF, PEC Petrol y la Compañía General de Combustibles son socios, transportadoras del norte. Es un contuberno entre ellos. Pero eso no es sólo eso. Acá han encontrado petróleo debajo del continente antártico. Entonces saben que la Argentina, por su propia proyección, tiene derechos sobre la Antártida. Aparte, los conservadores no eran apátridas como esto. Eran patriotes. Eran conservadores pero eran nacionalistas. En 1904, la primera base que se puso en la Antártida la puso la Argentina. Después vinieron los ingleses de 1908. Y actualmente hay 8 bases de estudios porque hasta ahora por un protocolo solamente se puede hacer estudios en la Antártida. Pero los rusos, y esto lo saben mucho mejor que yo el amigo Néstor Picone, los rusos más de un mes atrás contaban que debajo del continente antártico hay una reserva importante, según ellos puede ser la mayor del planeta, según los rusos, de petróleo y de gas. Y ahí cierra todo el gobierno. Tuvo un inicio. ¿Cuál fue el inicio? Ellos para derrotar al movimiento obrero, el rodegazo primero, el golpe militar después del 76, fueron modelando lo que llamamos, en realidad es Eduardo Basualdo, que lo llama. Lo llama un modelo extractivo agropecuario financiero portador. Este es el modelo que armaron en la actividad militar sin saber que tenemos esta potencialidad petrolera y sin saber que existía la soja. Pero ya querían armar un modelo agropecuario financiero portador. Y el modelo nuestro es, en la carga económica se llama ISI, Industria Sustituidora de Importaciones. La flor de cebo que hacía Don Miguel Miranda. Tratábamos de producir nosotros mal, como hacíamos los chicos también, cuando empezaron a producir, produjeron todo mal. Bueno, tratando de producir como podíamos, por supuesto, Perón pegó un salto, esto ustedes ya lo vieron, pero pegó un salto cualitativo importantísimo con el conocimiento tecnológico de los italianos, los alemanes y los japoneses y demás, los croatas, y los demás derrotados en la guerra, que tenían el mismo conocimiento técnico que los aliados. Entonces estos que vinieron acá hicieron pegar un salto cualitativo, pero no fue para todos. Esto ya lo habían tenido en la charla, yo no quiero demorarlo más con esto, pero es claro que el salto cualitativo de industrialización de la Argentina se pega con el peronismo. Todos los negros del interior veníamos a trabajar acá, porque había centros industriales, acá a Rosario, a los grandes centros industriales, después Córdoba. Se empezaron a hacer grandes centros industriales y la Argentina era un país fuertemente industrial. Fuertemente industrial, en 1974 era el país que tenía la mejor distribución de ingresos de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre ricos y pobres de todo el continente americano y la Argentina. La pobreza del 6% de la población. Hoy, según el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica de Argentina, al primer trimestre, porque sigue profundizándose, sigue profundizándose 55,5%. Tenemos 6% de pobres en 1974. Vivíamos del país que teníamos el mejor ingreso per cápita de América Latina. El mejor ingreso per cápita de América Latina. Y teníamos la mejor distribución de ingresos. Ese era un país pujante y con una gran potencialidad. Esto es lo que vino a romper la dictadura militar. Vino a romper ese modelo industrial porque la industria genera trabajadores. Y los trabajadores le cuestionaban el poder a la burguesía sátrapa y entregista que es la que tenemos. Porque no es la burguesía de Gelbar que la derrotaron en términos de ellos. Y muchos pagaron con su vida, como están los compañeros que nos están mirando ahora. Muchos empresarios tuvieron que pagar con su vida, pequeños y medianos empresarios. Yo cuento el caso de mi provincia. Don José Chevalia, que era un pequeño empresario tucumano. Era amigo personal de Gelbar. Gelbar cuando iba en Tucumán paraba en la casa de él. Gelbar, recuerden que nació en Polonia, pero tres años sin Catamarca. Que había hecho toda su vida industrial en Tucumán. Es más, esto, según María Giovanni, era el verdadero cerebro de una cooperativa que había armado. El Partido Comunista en Tucumán se llamaba CAAT, Compañera Azucarera de Tucumán. Que había ganado 7 o 8 ingenios que dirigía el Partido Comunista, los Nadra. Acá, José María los me dejaban mentir. Fernando Nadra era el hermano mayor de Fernando Nadra, que había nacido en Francia. Porque ellos son vascos franceses. Es pruille, ni siquiera un hombre cancillano. Nadra era el presidente de la CAAT, pero el verdadero cerebro. Según dice María Giovanni en su libro El gurgué maldito, era Gelbar. Bueno, pero ahí muere, ahí lo matan a don José. No sé, a don José Cheval. Hago rápido la introducción. Ganaron eso. Creo que queda claro. Hoy, con la aprobación del régimen, queda claro que el modelo extractivista, propicuario, financiero, portador, está sacando varios cuerpos de ventaja a los que defendíamos el mercado interno. La revisión del mercado interno fue Kirchner. Después de Gelbar, el año que estuvo Grimpo, que pudo hacer poco y nada, fue Kirchner. Kirchner volvió a revisar el modelo que crecía en base al mercado interno. Néstor Kirchner. Sobre todo Néstor Kirchner. No fue tan así como Kirchner. Pero con Néstor Kirchner fue tirar la demanda como de lugar para que todos teníamos poder administrativo. Aumentaba salarios por decreto, daba moratorias para los jubilados, daba aumento por cualquier motivo. La idea es que, cuando preguntaban cuál tiene que ser la paritaria, la inflación más dos puntos. Se trataba de que los trabajadores tuvieran mayor poder de consumo para que consumieran más y se produjera más para el mercado interno. Ese es el modelo que viene a romper más. Primero se había roto la dictadura militar. Después lo continuó Menem. Y este es el modelo que viene a romper más. El modelo que había reeditado, como podía, Néstor Kirchner de defensa del mercado interno, de defensa del trabajo y de defensa de la producción nacional. Ese modelo kirchnerista es lo que viene a romper más. Con la connivencia, como ahora vamos a ver, de grandes sectores del peronismo, del radicalismo ni hablemos. O sea, teóricamente partidos populares. Hoy lo vemos claro. Ya sabemos el número porque lo vemos en el régimen como cobardemente. O votan levantando la mano o con el túgeres, pero dan quórum para que se aprueben estas leyes. Esta es la tinta de la realidad. Entonces, el clásico, entre el modelo extractivista, agropecuario, financiero, prestador, ahora más que nada extractivista, y el modelo de sustitución de importaciones, de demanda del mercado interno, el consumo interno, el modelo kirchnerista, Perón, Kirchner, la mejor expresión son esas, Perón y Kirchner. La mejor expresión de ese modelo son Perón y Kirchner, y el modelo extractivista. Este es lo que viene a realizar el matriz. Por eso fue necesario hacer los primeros que hicieron. Lo primero que hicieron fue devaluar. Lo mismo, tiene que ser que lo mismo hizo Martínez Dios. Pese a que había devaluado a Rodrigo, lo mismo hizo Martínez Dios. Lo mismo repitió Menem. Porque, recuerden que el austral estaba 17 australes con 62 centavos. El 6 de febrero de 1989, y terminó en abril, acuérdense que la que asumió en julio de 89, Menem, y terminó el 1 de abril del año 1991, un poco más de dos años más tarde, 10.000 australes por un dólar. O sea, 17 australes con 62 centavos. A 10.000 australes la hiperinflación es hija de esa hiper devaluación. 17 australes con 62 centavos estaba el valor oficial del dólar el 6 de febrero de 1989. Y 10.000 australes por un dólar cuando comienza la convertiría, el 1 de abril del año 1991. Macri tiene que hacer lo mismo, tiene que devaluar. Entonces, lo pone a Prat-Gay. Prat-Gay, lo que dice, no, el dólar no vale 9 pesos con 20, como hizo oficialmente el gobierno. Vale lo que dice el mercado, y lo devaluó al 13%. O sea, al 40%, al 13 pesos con 90. Lo pasó de 9,70 a 13 pesos con 90 el 31 de enero. Después llegó a 15,80 al 28 de enero, y después lo congeló. La misma jugada. Estos son como garrinchas, la misma jugada. La misma jugada se te golea. Devaluó un 100%. El 12 de diciembre, después lo congela y dice, no. Ahora está lista a cambiar. Está lista a cambiar de Martínez de Dios. La está lista a cambiar de Martínez de Dios. Y esto que está haciendo Macri que vamos a encontrar hoy. Y lo mismo revista Caputo. Nada más que ahora en forma mucho más acelerada. Porque quizás no tiene los tiempos que tenía con Macri. O que querían que tenían con Macri. Primero devaluan y después congelan. ¿Por qué? Porque primero devaluan y destrozan todo el poder adquisitivo nuestro. Calen los salarios, calen las cuerdas. Todo lo que ponemos en pesos quedamos destrozados. Quien se beneficia es lo que tiene en dólares. O sea que la economía, ya con esa devaluación, ya se vuelve hacia el sector interno. Todo el mundo trata de conseguir dólares. Porque lo que vale es el dólares, no el peso. Después de conseguir eso, pagan la pelota y dicen, no. Ahora tienen que entrar capitales financieros porque necesitamos pagar dólares. Y los dólares no los tenemos ni los producimos. Nosotros no tenemos que superar el comercial suficiente. Lo tuvimos. Lo tuvimos, pero ellos lo vieron ya en la sala pasada. Lo hemos tenido otra vez y lo tuvimos con, después lo vamos a tener con Alberto Fernández, pero no con Macri. O sea Macri no tenía el superar comercial para actuar. Entonces necesitas este mecanismo. Primero devalúo. Andan todo, todo a favor del sector interno. Cuando vos devalúas, es una transferencia de ingresos. Todo lo que cobramos en pesos a lo que tienen dólares. Porque mi salario es en dólares de SK, los activos que tengo también en dólares de SK. También a las empresas se les cae ya valoran los activos. El valor de las empresas de Techin, de organizar todas las empresas también. Median en dólares de SK por la misma devalación. O sea, nos afecta a todos. Primero devalúan, y después que devalúan, congelan y dicen, hacemos una transferencia de cambialla. ¿Y qué nos dice Caputo ahora? Va a crecer dos, tres por cinco. Ahí no decían nada, pero nos va a hacer crecer el dólar. Entonces lo que entró a crecer fue el sector financiero. Traían dólares, la misma jugada de siempre. Traen dólares de afuera, le dicen primero a los GAP, Recuerden que Caputo y Bauxilis trabajaron para el Deus Bank y para el Chip y Morgan. ¿Se acuerdan? Que ellos venían trabajando. Y todos venían, todos estaban ligados a la capital financiero. Entonces primero vinieron, Mary Lynch, Goldman Sachs, este, por supuesto, el HCBC. Los primeros vinieron los bancos trayendo dólares y comprando un título de deuda argentino. En este caso, era el DEBA, que era un título del Banco Central, letra del Banco Central, pero a diferencia con la ley que la podía comprar cualquiera. No un banco. La ley ley solamente la compra un banco. Acá la podía comprar cualquiera. Entonces compraron la de la, la de BAC. La de BAC estaba congelada de tipo acá, y pues ya no pasa el 38% al 25% anual. O sea que ganaron fortuna en dólares. La misma jugada hicieron ahora. ¿Qué hicieron? Trajeron dólares, por ejemplo, en febrero. Bonser. El Bonser, el Bonser es un bono ajustado por el coeficiente de instalación de referencia, por la inflación. Agarró la inflación de diciembre, 25,5%. La de enero, 24%. La de febrero, 13,2%. La de marzo, 8%. Entonces sacó la inflación, la agarraron ellos, trajeron dólares, un precio autístico, y ganaron, fortuna por hacer este mecanismo de solamente comprar un título público, y esperar que la inflación lo ajuste, más que el dólar. Ya estaba la de abrazión. O sea, vinieron, después la de abrazión, volvieron después del 12 de diciembre. Después del 12 de diciembre, vinieron, y traen un plato de título público, para agarrar la diferencia con inflación. Lo mismo hace este gobierno. Si pasé al otro, lo puedo ver en el viaje. Bueno, después volvieron. Ah, esta, bien. Así funciona el, la visita financiera o carretera. Entrando dólares, traen dólares afuera. Lo mismo mecanismo ahora, repite la jugada. Compran títulos en pesos, en este caso era LEVAP, pero, ahora compran títulos de tesoro, y ahora vamos a explicar por qué, títulos no más del Banco Central, sino títulos de tesoro de la nación. LEVAP. Compran con esos pesos, ganan 25%, en este caso, ganan 38% a mi, porque se congela el dólar, el dólar no crece, queda en torno a los 16 pesos, gana un 25%, vuelve a comprar dólares y se va. ¿Cuál fue el objetivo? No solamente ganan una plata ellos, que también está, por supuesto Caputo cobra comisión. Esto históricamente, la otra vez estábamos hablando con José María, veíamos como Victorino de la Plaza, que era el secretario de Hacienda, el ministro de Hacienda de Roca, después llegó a ser presidente de la República, fuera vicepresidente, el presidente se fue muy, y pasó a estar presidente de la República. Victorino de la Plaza, está en el archivo de Historia de la Nación, yo lo saqué por un gran historiador, que tuvo el recarismo, se llamó Ricardo Levena, el hijo de la juez, pero el padre fue un gran historiador, y Ricardo Levena sacó este acto, del archivo histórico de la Nación, donde muestra, después, una carta que le dije a un banco francés, diciendo, yo por estos servicios, para endeudarnos a nosotros, voy a cobrar tal comisión. Caputo no pone nada por escrito, porque lo que menos tiene es tonto, y lo que menos tiene es que quiera aparecer en la historia, pero seguro que cobra comisión. No solamente por la comisión, que cobró Caputo, sino porque de esa manera, que tenían dólares, para pagar los vencimientos. A un alto costo, pero es como vos tenés una deuda, bueno, prestarme ya, de pueblo, que te pago, pero a un alto costo, pero traiga dólares, para poder pagar los vencimientos, de los primeros años del marino, el 2016 y el 2017. En el 2016 y el 2017, Argentina es el país que más endeudaba, nosotros somos el 0,5, no quiero ofender a nadie, pero somos el 0,5% del PBI, somos el décimo exportador de alimentos, pero somos el 0,5% de la cantidad de grises y servicios que se producen en el mundo, no existimos, 0,5%, en el ranking somos el país número 26, si no se ofende ningún orgullo nacional, no existimos, existimos fútbol, ni en soja, pero después no existimos, sin embargo, la Argentina se endeudaba en el 2016 y el 2017, más que China, más que China que es el segundo PBI de la Tierra. Bueno, este es el mecanismo que estaba tratando de contar, para decir, ahora si te pedí la Tierra, esta mía, siempre el mismo mecanismo, como Garrincha, ese gran jugador de Bollapó, del 69 brasileño, del 58, 62, 66, esa grantera de 62, que era Garrincha, Lirí, Babá, Pérez, después de que era Pérez, y entra Marino y Chagallo, ¿se acuerdan del 62 en Chile, que tiene Mirazo Cuadro? Bueno, igual, tasas positivas de interés, como quieren hacer ahora, porque ahora hicieron algunos cambios, como quieren hacer ahora, a través del tipo cambio, en la tablista de Martín de Dios, el Estado de Cádiz Urú, la convertida en cabal, a través del tipo cambio, en este caso, este 2% que no... ¿Por qué lo hacen por nosotros? Este psicópata perverso, es cínico, dice no, él devaluó el 100%, dice no, yo lo hago porque, si devaluó, perjudico el salario, esto dijo, un examen lo escucha, pero esto es lo que dijo, lo hacen, lo hacen porque si no van a perder la comisión, porque estos que entraron, tienen que garantizarles que se valiera un precio razonable de dólares, porque ellos tienen acumulada ganancias en pesos, con esos pesos ganamos, con el 25% ganan acá, tienen que transformarse en dólares, no puede devaluarse en dólares, porque si no pierden ganancias, y si pierden ganancias, pagan menos comisión, o sea que, Bausili, y Caputo, que son socios de ciencia consultiva, que se llama Anker, saben esto, por eso tratan de que no se evalúen, inclusive están dispuestos a apelarse con el Fondo Monetario Internacional, porque no quieren devaluarse, porque si no pierden la comisión, lo que tienen que ganar eso, ellos vienen a hacer todo esto, y ahora acá, en vez de quedarse en el palacio que tiene ahí en Conicut, en las afueras de, en Nueva York, en las afueras de Nueva York, en las afueras de Manhattan, en las afueras de Manhattan, en vez de que hacen en Nueva York, porque es el partido de Nueva York, en el estado de Nueva York, pero afuera de Manhattan, en el cólico donde viven ellos, casa, un cuarto de manzana, en vez de vivir eso, él quiere hacer más plata, y como quiere hacer más plata, viene a sacrificarse, no por nosotros, sino para hacer más plata, y la plata esa la garantiza, la garantiza, lo mismo hacía Pragaes, y lo mismo hacía Caputo, que era subsecretario de Financias, en ese momento Pragaes era el ministro, pero el secretario de Financias era Caputo, el subsecretario, Bausini, en esa época, el ministro de Economía, era Pragaes, pero el secretario de Financias, que me echaba estos números, y por supuesto, Pragaes iba también con un porcentaje, pero que, el que hacía la operatoria, el mensajinerista, era este Tandem, Caputo, Bausini, que por eso están ahora. Bueno, y después reducí los ancilles, ¿para qué? Esto es lo que hacen, eso es la tasa de un tipo que hago, reducen los ancilles, para que nosotros no fundamos ningún tipo de producción industrial, todas las pequeñas y medianas empresas, y las van a destruir, solamente va a funcionar este estado que hicieron dentro del estado, que es el RICI, si vos estás en el RICI, tener leyes propias, estabilidad fiscal por 30 años, y después ganar un impuesto nuevo, justicia propia, poder reclamar ante justicia afuera, o el CIADI. Yo, por ahí estoy ministrando la fuerza, pero para que se vean que es el mismo mecanismo, el mecanismo perverso es, como una minoría, que no pasa a ser más del 2% de la población, puede dominarnos al 98% restante. Es peor, cosa que no pensé en mi vida, que iba a pasar. Me da dolor por, todos los compañeros que están muertos acá, que murieron lógicamente por un país mejor. Y hoy, nuestro pueblo, engrutecido, idiotizado como está, lo vota mi ley. Donde nací yo, en Tafibijo, que no lo conocen, y la vez que fue en mi ley, fue para apoyarlo a Ricardo Hondo Buzzi, sacó el 65% de los votos que le van a votar. 65%, no lo conocen. Y es pobre de pobreza absoluta. ¿Cómo que puedo decir? ¿Cómo que puedo decir? González Catán, sería al lado de Tafibijo, de PBRG, se encuentra haciendo una cosa pobre de verdad. Bueno, este es el mecanismo que vuelven a arrestar, pero no sé. Tasa positiva de crédito, o sea, para beneficiar el capital financiero. En este caso, los bancos, los bancos hicieron fortuna con el camino del EVAP, porque los bancos sí cobraban comisión, directamente los que cobraban el EVAP. a trasear el tipo de cambio, para poder destruir nuestra industria, e importar todo. Entonces, la meta es, vamos a pagar la deuda, ¿con qué? Si no tenemos superada de comercial, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Y, reducir los anuncios, para perfectar todo lo que tenemos. Ahora sí, te pido el que diga. La deuda eterna. Donde se puede que estima a Fernando de Kirchner, la deuda eterna nuestra. Entonces, bruto de los cinco que tenemos, lo que hay que sumar es esto más esto. O sea, menos de 90.000 millones de dólares, el sector privado y las multilaterales, sino el Fondo Monetario Internacional. Acá las préstamos, por ejemplo, del BID, del Banco Mundial, de la Corporación Indígena de Fomento, para cambio de nombre, pero yo antes se lo marcado, son para fines específicos, o sea, camino, ruta, fuente, vivienda. Este es sector privado, para negociar títulos de deuda. Pero, este es el local de deuda. Todo lo demás que hay en este sector público. En el gobierno, de los Kirchner, había una orden no escrita, pero que todo el mundo cumplía. Todo organismo público, que tuviera un excedente de posición, un excedente de caja, por más temporario que sea, tenía que comprar títulos de deuda externa. en Argentina. Aparte, estaba en el Fondo de Garantía de 70 días de ANSES, el Banco de Anción, los fondos fiduciarios, todos tenían títulos de deuda. Entonces, el mayor acreedor, era el mismo Estado. El mismo Estado, el mayor acreedor. Esta resolución de deuda, como dijo Nicolás Duchovny, que va a ser el que lo va a reemplazar a, a Pride Guide, como dijo Nicolás Duchovny, el argentino estaba endeudado. Estaba, muy bajo el nivel de endeudamiento. Un país, en ese momento, teníamos 450 mil millones de dólares en el PBI, y vos tenías menos la mitad, era deuda bruta. Pero en realidad era mucho menos, porque la deuda neta, el neteado de la deuda, los compromisos exigibles, eran 90 mil millones de dólares. ¿Está bien? Ahora la otra. Muchas gracias, hermanos. Mirá la deuda que nos deja más. Y acá viene el huevo de la serpiente. La deuda que nos deja más, es de casi 100 mil millones de dólares. Mirá. Era 222, pasa a 320. Pero, por adentro, cae fuertemente la deuda de este sector público. O sea, vendieron títulos, el Estado vendió títulos públicos para pagar deuda, y no lo estableció. Aumentó la deuda, pero acá está el Fondo Monetario Internacional que le prestó 44 mil 559,9 millones de dólares. Casi 45 mil millones de dólares le prestó el Fondo Monetario Internacional. En realidad, el crédito era por 52 mil. Pero frenaron porque, y eso es lo que quiero contar, porque Caputo, que asume como presidente del Banco Central, en poco más de dos meses, vinipendió deudas, quitándonos una de todos nosotros, 15 mil millones de dólares. Pero primero veamos lo bruto. Lo bruto es, aumenta la deuda en casi 100 mil millones de dólares, 222 mil a 320 mil. Pero por adentro, el Estado disminuye su participación y aumenta fuertemente la deuda de organismos multilaterales, que es con el Fondo Monetario Internacional. De esta deuda, la mayor parte es deuda con el Fondo Monetario Internacional. Casi 45 mil millones de dólares. ¿Está bien? Ahora sí, te pido todo. Bueno. Todo tiene su final, un final que ellos no esperaban. Estados Unidos, todos estos bancos que habían venido, habían venido para hacer esta bicicleta financiera y ganar plata con la levada. Y después se iban, como vimos en el graficito que se hizo. Después se iban. Acá, ¿qué pasó? Hubo bancos que se quedaron con títulos argentinos y Estados Unidos subió la tasa de largo plazo al 3% anual. Ese se lo ha hecho, pero no solamente la Argentina. Todos los países emergentes volvieron los capitales de Estados Unidos. Ellos nos llamaban a eso, vuelta a la calidad, porque los bonos nuestros los llamamos basura o casi basura. Y casi cuando son títulos de Estados Unidos que es el país más endeudado a la tierra. Ustedes saben que Estados Unidos, ellos no tienen como nosotros de enero a diciembre. Ellos tienen de marzo a febrero. Entonces, todos los meses de febrero que tienen que aprobar el presupuesto, se agarran una enmienda y agarran la desecisión porque tienen, nosotros caminamos a eso, tiene una deuda externa mayor que su producto interno. El país más endeudado a la tierra es Estados Unidos. Pero claro, tiene dólares para pagar. Entonces, nadie va a dudar que va a pagar hasta ahora. Entonces, tiene títulos, tiene dualizados títulos de deuda. China, tiene reservas por 3 billones. Nosotros producimos ahora 480 mil millones. El año pasado, en realidad, ahora vamos a producir menos. 480 mil millones de dólares, según dice el Fondo Monetario Internacional que es nuestro PBI. 480 mil millones de dólares. Esos 480 mil millones de dólares, la deuda, como se va acercando, ya es 435 mil ahora. En ese momento era 321. Y el PBI era un poco menos. El año 2022 fue el último año que crecimos. En el 2022. Bueno, pero lo que les quiero decir es que Estados Unidos es el país más endeudado a la tierra y tienen que pedir una enmienda de la Guerra de Selección para que el Congreso lo apelice seguir emitiendo deudas porque supera raudamente el PBI. Bueno. Estos, cuando decidieron, se fueron. Todos estos bancos que habían venido Chip y Morgan, el HCBC, el Deutsche Bank. El Deutsche Bank había trabajado bien. Y el Chip y Morgan habían trabajado los dos. Habían trabajado Caputti y Bausin. Ahora sí. Estados Unidos. ¿Quiénes vinieron? Se fueron esos. Siempre estuvieron. Porque tenían poca participación en la Argentina hasta que vieron el pilón. Ellos tienen datos clara. Saben que había petróleo debajo de la Antártia. Y saben cuando se mostró vaca muerta y la beta. Hoy el Departamento de Energía de Estados Unidos dice que la reserva de gas no convencional de vaca muerta es la segunda reserva de gas del mundo. Es así del mundo. Es muy tarado este. Es psicópata. Es así del mundo. Y la cuarta es petróleo. Y para el cual no se va a ir en Saga. Bueno. Vienen los muchachos. Blackrock, Banguart, Franklin Templeton, Piretti, PINCO. Vienen todos estos grandes fondos que son fondos de cobertura. Son administradores de pensión. Las EFJP nuestras. Estos son... Empezaron como administradores de pensión. La falta que hoy ya administran activos en todo el mundo. Ahora después vamos a ver al final cómo Blackrock tiene fuerte participación en la Argentina. Gracias a Macri. La primera vez que viene Larry Pink, que se hizo de Blackrock, fue en octubre del 2018. Fue la primera vez que vino a la Argentina. Nunca había venido a la Argentina. Mirá. Porque hay dos tipos que vienen a pescar. ¿Se acuerdan? Paul Wolff que desconocía a la Argentina porque paraba en el lleno y iba directamente a buscar trucha. Bueno. Pero este no. Este ni le interesaba a la Argentina. Ni sabía. Porque creía que la Argentina sería la capital de Costa Rica. No les interesa nada. Pero cuando vio el filón, vino a hablar con Macri. Y Macri lo recibió en la Casa de Gobierno. En octubre del 2018. Bueno. Pero ya... Ya habían jugado fuerte. Cuando se fueron todos, ellos habían jugado fuerte y habían empezado a comprar títulos de la deuda. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando se hace el canje de deuda que hace Martín Gumás el 31 de agosto del 2020, solamente Blackrock presentó títulos de deuda externa de Argentina por más de dos mil millones de dólares. ¿Qué suponemos nosotros? No lo podemos comprobar. Porque no hay un requisito de cómo se compra y se vende esos títulos. Aparece quien lo compra y después aparece cuando lo vende. Y le compraban lo que se iban. Estos tipos se aprovecharon que lo que se iban y se asustaron pensando que la Argentina no iba a pagar. Como ellos tenían fuerte acidero acá adentro. Ya habían puesto los garfios acá adentro. Le compraban los títulos, por supuesto, a menor valor, y se quedaron con esos títulos. Hasta febrero de este año, en la declaración, como es una especie de FJP, ellos tienen que decir que no quieren volcar la plata. Y reconoce que sigue teniendo más de dos mil Blackrock solo. Larry Fink, que es el CEO de Blackrock, firma el nombre de Blackrock, que Blackrock administra más de dos mil millones de dólares de títulos de deuda pública argentina. Que era la verdadera época, ¿no? La otra. Entonces, en síntesis, contamos hasta acá, el gobierno nomás que nos endeudó por casi cien mil millones de dólares. Vos decís, ¿a dónde fue esa plata? Casi cien mil millones de dólares. Si vos decís, bueno, recuperamos el puerto, el río Paraná, el puerto Rosales, que es realmente el puerto más grande de comercio. El estadounidense tiene diez, pero ninguno tiene la dimensión que tienen los setenta kilómetros que van desde Arroyo Seco hasta Timbúes, en el puerto Rosales. Es el puerto donde más productos agro y agro comerciales se ven en el mundo. Rosales. Y es privado. La París Bonautes, que era el nieto de Vicentín, ¿se acuerdan? Los dos de Pablo Nardés, el que vivió, o que estaba procesado por esto. Era el presidente del... del... El juniado, el mono paluario, era el presidente de la bolsa de comercio, y el otro era el presidente de la UCED que manejaba, la unión transitoria empresa que manejaba el puerto Rosales. Recuperamos el puerto Rosales, lo recuperamos el río Paraná, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron tres millones de viviendas, estamos hablando de cien mil, no un millón de dólares, no cien millones, cien mil millones de dólares, una hipoteca para toda la vida. Se construyeron tres millones de viviendas, no se compró un ladrillo. Vos decís, ¿a dónde fue esa plata? Por eso, estamos tan embrutecidos, que ninguno se pregunta, ¿a dónde fue esa plata? ¿Cómo puede ser que no nos preguntemos? También puedo decir lo que dice Martín Fierro, y en su boca no hay razones, por más que la razón de sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Nosotros podemos criticar, esto es pelota más. No aparecemos nunca los medios, no apareces en cada 13, en cada 9, no existís. Entonces, como no existís, nadie reclama. Cuando hay hambre, nadie reclama. Casi cien mil millones de dólares nos endeudó. ¿Y en qué se fue? Ahora sí, te pierdo. Ahí hay medios pesos. Si medios pesados, ¿me dicen? No, no, no. ¿Me dicen? Eso es la deuda que nos dio Martín. Que dio la Martín, perdón. Que nos dejó Martín. Rápidamente. Estucería es un volante, no puedo decir porque hay mujeres, pero es un tonto, más grande, un tonto. Un gran tonto. Un teórico. Estucería es padre igual. Yo no conocía rico, pero lo conocía padre, porque vengo al radicalismo y lo suplimos al radicalismo. Tontos y derechas, que creen en el mercado, pero yo no sé si se creen o se hacen lo que se creen, pero uno lo ve posporecente. A tres cuadras se da cuenta que es un volumen. A tres cuadras. Este es Tarago, era el presidente, claro, hacerme acuerdo con el fondo, los primeros que hicieron lo corrieron, y aquí nos pusieron. Acatuto, que es al revés, es un viejo zorro. Un viejo zorro. Todavía lo tengo presente como la provoca que después fue la vociera, que era diputada en ese momento del Frente de Todos, que después fue vociera de Alberto Pernón, de Celusti, la provoca para romperla ahí. Le estaban cascoteando y no podía responder nada. Eso sí, parecía con Niño Loche en su mejor época. Le tiraba bien. ¿Cómo andaba? Gracias por venir. Un amigo, Un asiento. Un asiento. Un asiento. Un asiento. Un asiento. Un asiento. Niño Loche en su mejor momento lo hubiera hecho que lo hizo Caputo. ¿Y qué hizo? Como ya estaba perdiendo la pelea, provocó un escándalo con esta diputada que es hispérica, salió otro. Y se fue. Se sintió ofendido. Este, un ladrón, se sintió ofendido después. ¿Y qué es lo que hizo? El crédito se lo habían dado a Argentina el 12 de junio del año 2018. Se había más tarde lo echan y lo ponen a Caputo. Lo echan a Estorado, 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 Renunció el 25 de septiembre, o sea, asumió el 18 de junio y renunció el ejercicio provincial que Cristina Lagarde era la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque acá entra el equivalente equivalente a 15.000 millones de dólares. Esta es la moneda del fondo, un derecho especial de quién, una carta de moneda, se equivalente a 15.000, dilapidó 15.000 millones de dólares. El artículo 6, la carta constitutiva del fondo prohíbe que el Fondo Monetario Internacional le precie a un país cuando tiene fuga de capitales. Y este, mientras estaba, este como presidente, que asumió, el 18 de junio, el crédito que habían dado dos, venían los aviones de Washington con los dólares, todos los veíamos por televisión, venían y ProSegur con calle a buscar los dólares para llevarlo al tercero del Banco Central y a la semana se volvieran ahí los mismos caminos a dónde iba esa plata. Entraba plata del fondo y se iba. Lo veíamos nosotros por televisión, se apunta que lo ven todos. Era, dejar la olla de alquilada, y no les interesa. Porque tienen todos los medios comprados, y por supuesto, los medios también, ahora vamos a ver, que es el grupo que hay, por lo que se benefició, y de sobremanera, con este mecanismo de comprar los dólares, ellos al tipo de cambio oficial quedarse con los dólares y después desaparecen. miren, a Caputo lo echan, a Luis Toto Caputo lo echan de presidente del Banco Central, duró desde el 12 de junio que asumió hasta el 25 de septiembre, porque en ese lapso, el 22 de junio entraron los 15 mil millones de dólares, y cuando lo echan, yo lo doy en el Banco Central, lo vendió a todos, a quien se lo vendió lo vamos a ver, pero lo vendió a todos, y al tiempo de cambio oficial. Por eso, que la gala le dice a más que echarlo, vamos a decir eso de vos, vos y yo, a mi van a echar de ser la presidenta, la directora general del FMI, y a vos te van a echar de ser presidente de la República. Echarlo. La carta constitutiva del FMI, ese artículo sexto, prohíbe expresamente que se le pueda afectar a un país en fuga de capital. Más fuga de gente, entra 15 mil y se van, venían los camiones con la plaza, los dólares efectivos, billetes numerados creados por la Reserva Federal de Estados Unidos, venían esos dólares, y a la semana 10, 15 días, se volvieron a ir, con rumbo desconocido. Y nadie dijo nada. Bueno. Después siguió, lo esperó y le hicieron con más carpa, como dicen los pibes ahora, le hicieron con más... Caputo no tiene nada, venían a hacer ese negocio, el poder de su comisión, y lo hizo. Y nos dejó una deuda de 15 mil millones de dólares, y después siguieron, pero con más. En total, 44 mil 559,9 millones de dólares, en la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y que es la deuda, más el resto, conforman casi los 100 mil millones de dólares, y ahora vamos a tratar de explicarnos dónde fue. Les pido. deuda. Yo estaba solo en mi casa. Alberto Fernández se asume como presidente de la República, y el primero de marzo del 2020, todavía no sabíamos nosotros, sabemos lo del COVID. El primero de marzo del 2020, hace un discurso de inauguración de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, y dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Estaba solo y me levanté y aplaudí, y dije, bueno, un presidente digno. Ya la comparaba a Elía. Miren, lo comparaba a Elía. Un presidente digno. No hizo nada, no investigó nada. Es más, va a ser peor. Pero igualmente, como ahí, haciéndose la infla que hace, le pide al presidente de la República, que estaba en la sala de transfusión, está el recinto, la gran recinto, ahí es como una especie de, no sé, si fuera de Colón, sería como una especie de palco, no sé llamarlo palco. Está ahí en la Cámara de Diputados, estaba el presidente de la República, le da la orden a él, públicamente, de que diga quién son los que compraron dólares. Los bancos tienen esa información, ¿por qué? Porque el Banco Central, recibía los préstamos del FMI, y otra plata. Pero se lo vendía a los bancos. Esto es un engendro de Cavallo. Ante la Ley 2444, el Banco Central era agente financiero de los Estados, pero no era banco de banco. No era banco de banco, en el sentido que no le podía vender dólares de las reservas internacionales del Banco Central. Estaba prohibido venderle dólares de las reservas del Banco Central. Con la Ley 2444, carta orgánica de Cavallo, le posibilitan al Banco Central venderle dólares al tipo de cambio oficial a quien se lo quiera comprar. Tenían los, y el Banco Central solamente opera con banco. Y los bancos que le pedían los fueron los bancos grandes. Los 10 bancos que conocemos todos. El Santander, que acá está el río. El Bilbao y Calla, que acá tiene francés. El Patagonia, que es el Banco Brasil. El Macro, Galicia, Creco, que es el quinto banco por un depósito, el HCBC, el ICBC, los Chinos, el CIT y el Superbill. Esos bancos fueron los principales compradores. ¿Qué hacen? Cuentan plata argentina y le compraran las reservas. Teóricamente, compran esas reservas para vendérselo a sus clientes. Cuando el Banco Central le pide información, le dice a quien se lo vendieron. Y le dice a quien se lo vendieron. Y lo pone. Por el PCN, el informe dice 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Repito, de los casi 100.000 millones de dólares, 100 empresas, 100 empresas compraron 24, el 25% compraron 100 empresas. En esos cuatro años, 24.679 millones de dólares. Nunca dijeron cuáles eran las empresas. Pero Horacio Bonilla, que siempre tiene contacto con Dios y con el diablo, lo publicó. El informe del Banco Central se publicó el 20 de mayo y el 24 de mayo, en una nota que se llama Los 100 de Macri, publicó esas 100 empresas. Cosa que no fue de mentira. Ni por el Banco Central, ni por las empresas. Ni menos que menos por las empresas. O sea, hacerse los volubles, como hace todos estos tipos. Hacerse los tontos, los medios no hacen nada y la gente se olvida. La gente, en vez de preguntar, en vez de hacer, de pedir, exigir, quiénes son las empresas, como si fuera un dato más. Embustecidos como estamos, como si fuera un dato más, ni continuaban ni preguntaban. Sí. Sí, ¿qué es? Te dejámoslo al lado tuyo porque si no escuchás. No, que en aquellos primeros tiempos del gobierno de Catalto, de Catalto, había algunos políticos, qué sé yo, vudú, ahí se acá, no sé, pocos, pero había, movilizando, incluso yo he ido a más de una marcha, pidiendo la investigación de la deuda. Sin embargo, yo a Cristina no la vi, de Cristina para abajo no había nadie, este, apoyando esa investigación. Sí, lo dijeron en el primer día, y después, nunca más, no avalaron esa investigación en ningún momento. Ah, mirá, fue como decís vos, pero volvemos a lo mismo, si no tenés repercusión, si no insistís, si no tenés repercusión, si no hacés un programa con la gente, de concientización, o sea, planteás ese programa permanente, hacer debate permanente de este programa, y queda en nada. Hay gente en la calle. Duró, lo que dura. Lo que pasa es que no lo sacaban en la tele, y el mismo, peronismo, no lo avalaba, o sea, no sé, esas cosas me dan mucha bronca, y un descreimiento, después, de todo, que, claro, es terrible. Lo que quería preguntar, acabo hablando de la deuda externa, un poquito enfrente, Estamos hablando de la deuda externa, y, en la época de Martín es Dios, toda esa deuda que se generó, después de registrar a la democracia, en un calcón sí, jamás se creó una comisión parlamentaria, para investigar la deuda externa, y, lo único que investigó algo fue Dr. Olman, descubrió, hizo una investigación, presentó a la justicia, la justicia le dijo que la deuda era progresiva, ilegítima, le llevaron todo al Congreso, y terminó del calcón del mes, y terminó el sueño de los justos. Entonces, acá hay una publicidad política, los partidos políticos del país, con el tema de la deuda externa, salvo algunas excepciones, algunos partidos que me contaban, como la que dice esa. Totalmente, hay connivencia, los partidos políticos como decían, como decían los diputados los senadores, se venden, porque, ¿quién los pone?, porque, yo vengo con el racanismo, por ejemplo, voy a hablar de uno solo, que Marisa conoce, Horacio Ravena, un digno, un abogado digno, valiente, jamás fue nada, jamás nombraron ni siquiera un tirero, nada, no le llamaron a nada, y a quienes nombran, siempre nombran los que terminan promocionando las empresas, siempre terminan jugando con estas grandes empresas, con estos grandes bancos, este es el problema que tenemos, Alfonsín, le quitemos la duda, ya lo vieron ustedes en otra sala, Alfonsín, son los radicalismos, ¿cuál fue la ruptura con el ruso?, con Bernardo Grinco, Bernardo la había echado a un catalán que se llamaba Joaquín Ferran, que era el representante del Fondo Monetario Internacional, era el NUQVDU de la época, el representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina era Joaquín Ferran, el ruso era la excesita villanera, lo agarró mal, un día mal, 18 de febrero de 85, lo echó a los gritos de la oficina, al otro día Alfonsín fue el despedida de la reunión y a Grinco, y eran íntimos también, los dos independientes, íntimos también, le pide la reunión y a Grinco, para poner a Zurruy, y después Zurruy saca, ahí viene Paul Volker, el presidente de la Reserva Penal de Estados Unidos, nunca había un presidente de la Reserva Penal, ¿por qué vinieron? Para cerrar esto de que no se metía la deuda, los títulos de deuda, firmados por nadie, porque estaban firmados, los seguros de cambio, estaban firmados, lo vieron ustedes esto antes, por Caballo, por Daniel Patórez, y después por Cuyo González de El Solá, que lo retrasó a Caballo, y Jorge Huérrez, firmados por nadie, por cuatro dictadores, viñones y tres dictadores, y Alfonsín lo legitimó, aceptó toda la deuda, el que acepta toda la deuda, es el Fonsín, cuando Alfonsín acepta toda la deuda, después Mene lo utiliza, siempre le preguntaba, siempre en el 82, porque uno se entra a preguntar cosas, en el 82, ¿cómo un país que había sido derrotado en la guerra, le aceptan los seguros de cambio de Caballo, y le pagas afuera con un título, que eran los bonos externos de la República Argentina, 1992, porque esos títulos se utilizaron después para la privacidad de China hasta el 100%, se endeudan, miren lo que hace este China, se endeudan ellos, después le pasan a la deuda del Estado, y después con esos títulos la compran en el mercado secundario, en la bolsa, la compra del 16 y 20% de su valor, y después se lo venden al Estado de Argentina al 100% para quedarse con Somisa, Tarnium era Somisa, era como IPF, una sociedad mixta del acero argentino, era el 51% que lo tiene el Estado, hicieron ese negocio, y acá vuelven a hacer el mismo negocio, y el Estado, no hay quien me escriba, en la historia de la Argentina no hay quien me escriba, lo que contamos, lo investigó, lo fundamentó, un gran tipo, que se llamó Olmo de apellido, y que la justicia, el juez al centero le dio la razón, pero le dio la razón, él hizo todo ese estudio y lo presentó ante la justicia en 1982, en plena dictadura todavía, bueno, se trató la dictadura, después de Malvina, lo presentó, y el juez al centero dijo que tenía razón, pero estaba prescripto porque habían pasado 20 años, gracias a ese hecho de que el juez al centero, que es una cosa, que se presenta ante la organización de Estados Americanos, y ahora la organización de Estados Americanos reconoce que la deuda es imprescindible, o sea, que no existe la prescripción que dice la justicia criminal, recién ahí, pero ya esto ya pasó, la deuda nuestra, de la dictadura que homologó y que legitimó Raúl Alfonsín, que homologó y que legitimó Raúl Alfonsín, sacaron tres comunicados, ni siquiera pasó por el Congreso, yo me digo radicalismo, ni siquiera pasó por el Congreso, porque el Congreso es el que tiene que utilizar la deuda o el pago o el cobro, no lo pasó por el Congreso, no pasó por el Congreso, sacó tres comunicados, José Luis Mancina, que era el presidente de la Oficina Central, tres comunicados, comunicados A, 694, 695, 623, con eso, transformó los títulos de quemados por nadie, en títulos firmados por Juan Vintal Turruy, ministro de Economía, y José Luis Mancina, presidente de la Oficina Central. No sé si con eso respondí la pregunta. ¿Puedo seguir? ¿Sigo? Porque se van a dejar malilla, porque estoy contándome toda la historia antes. Volvamos acá, estamos, se fugan, entran 100 mil ciudades y no sabemos dónde está. No se compró un ladrillo, no hay una obra pura ni nada que demuestre dónde está esa plata. China compra, telefórica, el principal accionista telefórica, el principal accionista telefórica de España. ¿Quién es el principal accionista telefórica de España? BlackRock. BlackRock, que es el principal dueño de Movistar, el principal dueño telefórica de España. ¿Quiénes son los principales dueños? Porque Milden, los hermanos Milden, por la cara. Los güeyes, que todos esos, los que están peleados, pero pertenecen a la familia, el actual embajador de Estados Unidos, él está peleado con los primos, también son socios. Pero socios principales son Joseph Lewis, que es el empresario inglés que tiene el lago escondido, como si fuera una pileta de adaptación propia, y BlackRock. BlackRock y Joseph Lewis son los principales accionistas telefórica de la familia, comparado a los siete, como Andrés Milden, los dos. Después, por supuesto, Monsanto, que en esa época existía, después BlackRock es uno principal accionista de Monsanto. Como Monsanto había tirado bombas de foliantes y nada, tenía cosas que no eran calificables, entonces la metieron dentro de los Bayer, se asociaron, BlackRock se asoció con Bayer, para hacer desaparecer Monsanto. El presidente de Monsanto era, cuando se dejó, decía Monsanto, era Gustavo Hidígora, que actualmente es el presidente de Seattle, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y el CET, el Centro Portador de Cereales. Muchachos, estos son, es como el mismo tipo que se va, vive en Charta, se va a trabajar a Ushuaia, y tiene el mismo sobero. BlackRock, Monsanto, Perú, Cali, con directo y bien. Telecom Argentina, el Grupo Techin, considerar, contraportador al norte, ahí es socio de Norteán, y contra el petróleo y su petróleo, es una avenida, es una avenida insignia, y lo vio a Paraná, ahí está allá, el de Nuna, la empresa velga, que la que teóricamente tiene, el delagado del torneo Paraná, Aceitera General de Esa, los Ushuaia, el Grupo Arco, nosotros en la facultad, nos dividimos la tarea, agarramos la cien empresas, a ver, vi que nos dividimos la tarea, ¿cómo? El único que publicó las diez empresas que le tocó estudiar, fui yo, los otros muchachos, como son contadores del centro, son más pobres, y son padres de familia, y tienen responsabilidad. Yo ninguna, de sobrevivir mientras Dios me dé vida, pero ellos que tienen hijos no quisieron poner el arco ni hacer publicar, y yo no les puedo publicar lo que hicieron ellos. Son profesores de la facultad, gente honesta, pero no tienen la ganza para hacer, yo por lo menos publiqué, en el Cuento de la Verona, las diez empresas que estudié, entre ellas estudié el Grupo Arco, y cuando me invito a la facultad de Ciencia Económica, para hablar, junto con Noemí y Brenda, para hablar por el tema de la deuda, conté el caso Arco, Arco es alevoso, cuento el caso Arco y cuento otro banco, ¿cuento el caso Arco? Arco es alevoso, ¿cuento el caso de Arco? Arco es alevoso, le damos a mí a parar, la hinchada está de tu lado, la hinchada está de tu lado, porque dicen que cuente y sabe, cuente y sabe. Uno trata de, es pesado, yo sé que pensamos, pero la vida misma, después uno se pega cuando uno está alcohólico, después yo te tomaba un vino o dos litros de vino, no puede ser costado, y si le haces la cosa, a mí, Arco, agarro los balances de Arco, de los cuatro años de Arco, y la contrada de esos que paguen, tomaron deuda externa por 380 millones de dólares, una o en total entre las dos tomaron 500 millones de dólares, una obligación inociable. Pero se ve cuando veo que habían comprado dólares, se aparece en el listado de Berrique, comprando dólares por más de 350 millones de dólares, o sea, habían comprado dólares en la época de Macri, por 350 millones de dólares, siempre redonda, y se había endeudado por 500 millones de dólares. Pero los balances, es lo que te damos con Taliá, acá no me deja, lo que te damos con Taliá alguna vez, pensé no me deja mentir, hicimos cinco años en el comercial. Lo que te damos con Taliá, y acá tenemos un contador público, sabemos que hay dos cuadros que demuestran esto, es un cuadro que es efectivo, equivalente a efectivo, que disponía es caja y banco, más los documentos que tenés para cobrar. Todo eso es efectivo y equivalente a efectivo. Y después tienes otro cuadro, que es activos y pasivos en monedas extranjeras. Cruzá los dos, y ahí te tiene que dar lo mismo, te tiene que dar cuánto deuda que compraron. Daba la décima parte, la décima cinco, el 15% de lo que habían comprado. No podemos comprar, en dos años inclusive tuvieron pérdida. La vez que tuvieron ganancias, no lo usaron para mejorar sus interacciones, mejorar las condiciones de trabajo, lo hizo para comprarse un tercio de la serenísima, o sea, ARCOR tomó esas dos obligaciones negociarias para quedarse con un tercio de la serenísima, que a su vez la serenísima es un tercio del mercado blanco argentino. O sea, para extender su garra monopólica, ya la tienen caramelos, dulces, galletitas, tomates, a la compañera, a la leche. O sea, que nosotros pagamos sobre el precio de todo este producto porque ARCOR con plata nuestra, con la nuestra, como dice los pibes ahora, con la nuestra, se compró un tercio de la serenísima, los nitros para cual nuestra serenísima es un 36%, son Danone, los principales son Danone, y después viene ARCOR. Tiene un tercio de mercado lácteo. ¿Cómo la pagaron? ¿Cómo la pagaron esa deuda? Esto, lo que compraron nunca más salió. Esa plata de ellos, nunca más la pagaron en plata argentina, no se echaba. ¿Cómo pagaron la deuda? Le compraron al Banco Central a tipo de cambio oficial los dólares, a 62 pesos en diciembre del 2019, y el último pago le hicieron a Bill, de 20, 23 a 230 pesos. Y ustedes saben que el tiempo que me pararon siempre estuvo al doble. El gobierno al alto por donde le vendió, a este sabiendo, porque él sabe que ARCOR compró 350 millones de dólares, que no sabe con dónde está, que desapareció. Sin embargo, le vendió a tipo de cambio oficial 500 millones de dólares para que pague las dos obligaciones negociables que era la deuda de ARCOR y de BACLE. O sea, todos con la mayor ignorancia nuestra, jamás, yo jamás vi una línea por respecto a esto, la madre que uno puede escribir, o los medios donde uno puede hablar, Néstor Medeja, José María Medeja, pero ¿cuánta repercusión tenemos nosotros? O acá, pero no tenemos repercusión. Y les juro que me baso en datos contables, en datos, en balances certificados, auditados por grandes estudios contables. Esta es la tasa para la deuda. Estas empresas fueron las que compraron los dólares, lo sacaron y nunca tuvieron que rendir cuenta de nada. Tenemos una deuda de 100.000 millones de dólares, 100 empresas, entre cuales están estas, compraron 24.679 millones de dólares, nadie pidió que le dijeran nada, que no te hubieran que dejar nada. Un proyecto del senador Parrilli, que lo hizo realmente feliz a Michele, y Parrilli tuvo la valentía de presentarlo, que tuvo sanción en el Senado, tuvo la media sanción del Senado, que después por diputados, en diputados lo aprobaron, las dos comisiones que le comprendían el tema, que era legislación general y presupuesto y hacienda, lo aprobaron, había un dictamen de mayoría, básicamente, de frente de todo, de la izquierda, y dictamen de minoría, cambiemos y los pocos que tenía, creo que eran dos diputados, todos los tenían mi ley, mi ley y la Villarroel. Nunca Massa lo llevó al recinto, nunca Massa lo llevó al recinto, nunca se hizo ley, porque Massa lo dejó caer. Ustedes saben que una forma de boicotear una ley, no está tarda. Así como no hablamos nosotros, no nos escucha, nadie nos presenta, nadie nos dice nada, la misma forma hacen con los proyectos de ley. Tiene sanción del Senado, y diputado dejó, ahora esa venció, porque hay que cambiar la cámara, que hay que volver a presentar todo nuevo. Tuvo sanción del Senado, y sin embargo nunca se trató. Lo mismo pasa con el DNU, que tiene sanción del Senado, en contra, y diputado jamás lo va a tratar, con lo cual sigue el DNU vigente. Bueno, acá, las personas, esto me dura a mí. Las personas que compran, los ricos de siempre, ahí está, este estafador, los es que nace, los giles de Santiago del Estero, pero vamos a contar el caso de Salvador Emilio Luque. El abuelo creó una casa, en mi provincia se llamaba Casa Luque, que era una imitación de casa tía. La novedad era que, te vendían de todo, alimentos, ropa, ropa de cama, todo. Llegó a tener 1200 empleados. Los viernes y los sábados, se hacían peña, piso de tierra, se hacía peña, todo, todo dentro de Casa Luque. 1200 empleados. El nieto, mandó a la quiebra a la empresa. Le pagó a los trabajadores, porque estaban en quiebra, le pagó a los trabajadores el 60% de la indemnización, en 13 cuotas. Eso sí, ajustado por el índice de precios del consumidor del INDEX. La justicia le pagó, como estaba en quiebra, no podía pagar, que pague el 60% de esos 1200 trabajadores que tenía Casa Luque, que tenía Valle de Cucurial, que se pusiera hasta en Catamarca. Le pagó el 60% en 13 cuotas. Dejó 1200 tipos en la casa. Y aparecen en el Estado de Barrique comprando 17.800.000 dólares. Así en todo. O sea, ¿por qué no lo llaman a este tipo? ¿Por qué? Lebe de ver plata. Al Banco de Tucumán no, porque es Banco Macro. El dueño del Banco de Provincias de Tucumán es Sociedad Anónima del Banco Macro. Al Banco Macro seguro que no. Porque Macro, entre mafiosos, lo pisa con cámaras. Pero seguro que le bebe de plata la leyó muy diferente a la provincia. A la fin, al Banco de Nación. Y nadie le reclama nada. Nadie le reclama nada. Y Macro estaba en quiebra. Y aparece nadie. Y dice, ¿y cómo hiciste para comprar 17.600.000 dólares y estaba en quiebra? ¿Cómo hiciste para comprarlo? Todo es contable en negro. O sea, uno, los contadores son ¿cuánto querés que te dé? Acá está con la mayoría que no me diga mentir. El contador te pregunta ¿cuánto querés que te dé? Y en este caso, ¿cuánto querés que te dé? Los datos contables de este muchacho que se presenta en quiebra, el juez le pasa la quiebra, le hace que le pague el 60% y él aparece en el listado de Berrique. ¿Por qué no lo llamó la justicia? Porque lo tiene que llamar a los Minden, lo tiene que llamar a la Turquía, lo tiene que llamar a los Roca, lo tiene que llamar a los Obrequean, lo tiene que llamar a los Buegerones. Y la justicia lucha está puesta por ello. Macri, una cosa que hizo Macri, que no había hecho ningún corte en la Argentina en toda la historia, nombró dos jueces sin pasar por, no sé si es porque hay siete, teóricamente, en el Senado de la Nación es el que autoriza a los analistas de los Juegos, sin pasar por el Senado de la Nación. La Comisión del Senado tiene una comisión que es la que nombra el ascenso de los militares de los jueces, nombra dos miembros de la Corte Suprema de la Justicia, a Rosencrat, que era el abogado de Clarín, y a Rosati, sin pasar por el Congreso de la Nación. Algunos diarios criticaron algo y después pasó el mayor de los silencios. O sea, el grado de condivencia que existe entre ellos, el grado de condivencia que existe entre ellos, hacen, esto explica por qué aprueban el RIGI, y ahora nos duele a todo. En un mes lo vamos a sufrir y nadie se va a acordar el que es. Bueno, ahora sí, te pido la otra. BlackRock, ¿puedo tenerme 10 minutos para contar a BlackRock? BlackRock no es un nene del pecho. Cuando vio el finón de la Argentina porque estuvo viendo lo del petróleo, el principal, yo dije a ustedes que el principal beneficiario, porque se van a beneficiar las mineras, la Barrigol, todas las empresas mineras se van a... las de litio. Ahora, cuando uno pinza en litio, pinza en esas dos empresas que eran, que se fusionaron, y ahora se llama Ñuco. La empresa más grande de litio de la Argentina se llama Ñuco. ¿Quiénes son los principales accionistas Ñuco? Puesto de Ñuco, se fusionan, se fusionan a Liven, que era una empresa norteamericana, y a Elken, que era una empresa australiana, que explotaban en el salario de hombres muertos, Catamarca, las minas en Jujuy. La empresa minera de litio más grande de la Argentina es Ñuco, que la fusionan entre Liven y Alken. ¿Quiénes son los accionistas? Los cuatro principales accionistas son BlackRock, Vanguard, el HCBC y el JP Morgan. Cuando vos 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 vos, ¿quiénes son los dueños del JP Morgan? Los principales accionistas son BlackRock y Vanguard. ¿Y quiénes son los principales dueños del HCBC? BlackRock y Vanguard. ¿O lo jures así? O sea, los pueden meterse en Google, pongan Google, Google, Newcom, dueños, o socios. Y le va a decir esto, te dicen, de las cuatro empresas, BlackRock, Vanguard, el HCBC y el JP Morgan. Después ponen el HCBC y dueños. Aparece en Blarro y Vanguard. Aparece en otro también. Y, JP Morgan. El presidente del JP Morgan, que se llama Facundo Gómez Minujín. Yo trabajé con el padre, Gómez Zabaí, tipo de tucenegra del padre. O, por ejemplo, tres cuadras, te da cuenta que era un voluble. Pero el hijo, que también es un voluble, pero se la cree. El hijo, Facundo, se casó con una actriz, no era actriz, que era Marta Minujín, que era artista plástica. Marta Minujín, Marta Minujín, artista plástica. ¿Quién? Marta Minujín. Sí, 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 sí. Creo que sí, que era Marta Plástica. Si funciona, iba a ver las películas de... Bueno, no voy a contar nada. No, no, no. 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 Perdón, voy a volver acá. Estamos diciendo, creo que Marta Plástica, ¿no? Sí, sí. Marta Plástica. Es la madre. Y como es Sabaini, yo trabajé con el padre, un volcón. Un volcón. Un volcón total. Tipo de un señor. El padre, este, mira este hijo, Facundo, como es mi opinión, es el presidente del J.P. Morgan, y como presidente del J.P. Morgan, es el presidente del ANCHAM. ANCHAM es la Cámara de Comercio Argentino norteamericana. Sí. Tiene 720 empresas, todas, o son socios, Blarro, Bangor, alguno de estos, o le deben plata a Blarro a Bangor. Por eso es la importancia de Blarro. Blarro administra 10, esto es a febrero, por ahí ahora es más, 10,3 billones de dólares. Es lo que administra, él no es la persona más rica de Estados Unidos, es decir, que más plata administra. Si fuera un país, sería el tercer país del mundo. O sea, 21 veces más de lo que producimos nosotros por año, que producíamos, 480 mil millones de dólares en el año 23. Ahora hay un drama, pero en febrero tenía 10, administra 10,3 billones. Por eso, toda la ANCHAM le besa los pies a Larrifin, porque Larrifin le deben plata, o es socio, tiene Google a Serpiente, pero también es socio de muchas empresas argentinas. Compró casi el 6%, ahora lo vamos a ver, casi el 6% de YPF, sin molestarse en venir a la Argentina para comprar eso. Espero que los sectores medios y medios altos, que tienen cuenta corriente de un banco de Nueva York, compran acciones de YPF, o de Techin, o de Galicia, en Galicia tiene dos directores, dos directores, tiene 18,8% del banco de Galicia, en Macro tiene 14,6%, espero que lo vendieran acciones, estos, Galicia, Macro, Techin, YPF, cotizan sus acciones en la bolsa de Nueva York, y le dio la orden, claro, es el contado con Lik, compraban por un dólar acá, y lo vendían por 50 centavos de dólares, y lo compraban por 50 centavos, acá era un dólar el tipo comercial, pero el tipo camio comercial, 230 pesos, en realidad compraba pour 360 pesos, pero allá lo vendían por 230 pesos, lo compraba a 230 pesos, el tipo comercial era un precio, un dólar 230 pesos, y allá lo vendían los 230 pesos, pero un dólar, y le daban medio dólar, medio dólar, vendía un dólar acá, oficial, y allá le daban medio dólar, pero dólar billete, acá era pesos, acá compraba la acción de YPF, por un dólar por 230 pesos, y la vendía ya por 50 centavos deuda, pero eran 230 pesos en el mercado del contado con liqui. Ese es el contado con liqui, de esa forma, ¿quién le compraba? Lato, estos tipos le compran, porque los que van a vender saben, ellos saben lo que va al IPF, lo que va al F-Chin, lo que va al Banco Valencia. Por eso ahora el Banco Valencia se va a quedar con el HCC, porque el HCC es un banco acusado de lavar dólares y lavar dinero en todo el mundo. ¿Se acuerdan de esa famosa cucursal de Ginebra? Que encontró un analista del sistema en la cuenta del HCC que iba a haber más de 40 argentinos ricos, ninguno había acusado nada, entre ellos la hermana del presidente del Banco Superville, que tenía más de 50 millones de dólares y no lo aclaró. Bueno, pero en la edad no tiene participación accionaria, no tiene mucho, siempre tiene 5 o 6 por ciento, lo suficiente como para saber lo que están haciendo. Por ejemplo, Netflix, IBM, Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon, muchas veces compiten entre sí. Pepsi, Coke, Coca-Cola, Microsoft, Google, el JPMorgan, acá el JPMorgan tiene más, bueno, pero por vía a cons, tiene participación en IPF, en IPF, en TNF, por vía a cons, tiene participación en TNF, Blastro. Ahora sí, despido de lo otro. Ya dijimos que es el principal alquiler privado, por más de 1.000 millones de dólares, el que más títulos presentó, cuando hizo el cambio de humán, el que más títulos presentó. Accionista de los primeros cuatro bancos de la Argentina, de las dos que llegan a la empresa, compraron dólares, la que habíamos dicho, Telefónica Argentina, que es Telefónica España, Movistar, y Pan Panajía. Accionista de IPF, donde posee el 5,67% en febrero, no sé ahora, en febrero, posee el 5,67%, o sea que tiene un director, tiene derecho a tener un director en el director de IPF, que maneja a TNF. Participa en trascener y transportar del sur a través de Pan Panajía, trascener la principal transportadora de la energía eléctrica, aumenta el precio de la energía, el principal universitario, la generadora se irá por licitación, recordemos el caso de Aliculá, del Chocón Cerro Colorado, todo eso se irá por procesión. Miren el campo, el campo que habrá caído en desgracia, porque este quiere seguir atrasando el tipo de cambio para poder cobrar la comisión, para que puedan pasar esa dura, no hay que pasen todos esa dura y se vayan, ahí van a devaluar, pero entre mientras van a, si no, creo de comisión, caputo. Blencore se fusiona con Bunge y crean las copiadoras, como el que se dice ahora, más grande, ahí sirve el planeta, no como este desequilibrado, y el planeta, o sea, hay otra, está Cargill, Lederhéctur, pero la más grande termina siendo Bunge con Blencore. Blencore, dentro de Blencore está Blencore. En la Argentina participó en la explotación del oro Blencore, sacaba oro debajo de la lombrera, establecimientos Agua de Onisio, en Catamarca, los llevaban a cielo abierto, contaminando todo a Tata y Viejo, ahí los ponían en vagones cerrados, que nadie ve de nada, iban a Puerto Rosario. ¿Quién lo decía en Puerto Rosario? En Arbeli. Tiene un sistema, yo juro que es así, para el que es un chiste, un sistema que tenía un tablero rojo, verde y amarillo, se ponían rojo, te lo miraban. Ponían amarillo, podían partirlo o no, ponían barrio y pasaban. Estoy seguro que esto, Cargill, Eterrado, lo mismo que los que vendía, la secretaria general de ESA, que tenía su propia línea de Corcargill y llevaba directamente el establecimiento a Rosario, y pasaban todo, 500 dólares. Y si había algún funcionario público, eran como los 134 diputados que votaban en este engendro, o los 38 senadores que votaban en este engendro. Los monjes. Entonces, no tenemos fiscalización de verdad. Aparte participa, en Central Porto, ahí está con Lígiga Puntos, se quedó con una parte de la manera. Siempre tiene, no tiene grandes participaciones, tiene como para decir, acá estamos presente, y sé lo que están haciendo. Sé lo que están haciendo, porque tengo información de primera base. Bueno, la mía se empezó a decirnos antes, el Chomot, el Chedron, el Chedron es importante por la asociación, el Vaca Muerta. Chedron, junto con el IPF, es el principal explotador de Vaca Muerta. Bueno, en un colo que le dije recién, en un colo la asociación entre Libén y Águila. Bueno, para terminar, para ahí me entendí demasiado. El gobierno de Macri no pudo terminar su historia, porque la fuga de capitales provocada por la suba del TAPA en Estados Unidos, hizo que tuviera que depender del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que quieren es cobrar. Y estos muchachos que querían seguir en dedos de 12, total iba a pagar en algún momento el pueblo argentino, si vendían. Fueron las elecciones, pese a que le habían prestado 44.559,9 millones de dólares, con ese préstamo perdieron las elecciones. Los que ganaron no fueron gran cosa, pero quiere decir que Macri se quería perfectuarse cuatro años más, si hubieran necesitado cuatro años más, no pudo hacerlo porque ganó el reto para adelante. A los reto para adelante no cambió la regla de fuego, la continuó. Amagó, como amagó investigar la deuda y no lo hizo, amagó como estatizar y vicentín y no lo hizo, amagó, pero no hizo nada. No hizo nada de nada. Y es más, el gobierno de Alberto para adelante es el que propició la llegada de Milén. Esto es el proceso de estatal. El destate del gobierno de Alberto Fernández. Pienes que estuvo en algún momento la lucha, la lucha del COVID, no de él, pero él fue el jefe del gobierno. Fue heroica y salud. Nosotros podemos estar orgullosos que la Argentina tuvo la lectura de circunstancia de un flageno como el COVID que hizo colapsar hasta los países de Italia, España, Francia, Estados Unidos, nuestros países hermanos, Brasil. Y acá en Argentina fue digna tuvo sus méritos, el del COVID fue el fundamental, pero en lo que hace a la investigación de la deuda, en lo que hace a reconocer toda la deuda, es que termina de reconocer. ¿Cómo vas a reconocer? Yo voy a mirar una empresa, yo reconozco la deuda y la pago. Lo que ellos van a poner un material interesado, en vez de pagar la renta de distancia, te lo pago en 10 años. Convienes que no están mal, en un préstamo de facilidad desentendida. O lo que hace con los saqueadores privados, renegocia, y ahora el 9 de julio comienza a pensar, todo este siglo que estamos viendo, porque el 9 de julio comienza a pagarse el capital a los bonistas privados, a Blanco, a Bambu, a todos estos que negociamos, a Greilo, porque otros de los grupos de Greilo les fue a trabajar masa, o siempre trabajó masa. Todo esto que estamos viendo, a partir del 9 de julio empezará a pagar el capital. Por eso se apuran con el RIGI. Necesitan que ingresen dólares para poder pagarle a los otros. Ahora, y con esto te juro que está bien. Por ahí le hice muy larga, les espero disculpas. Pero bien, ¿cómo termine esta historia? Hacen el RIGI, y el RIGI a partir del quinto año, o sea, cuatro años van a liquidar los dólares acá, cuando todavía está el proceso de maduración. Al quinto año, aquí en obligación de liquidar los dólares acá, o sea que solamente vamos a pagar cuatro años. Es más, esas empresas le van a permitir importar máquinas, equipos, servillos técnicos, insumos de afuera, van a agrandar las importaciones, como hacen todas las empresas de cualquiera, agrandan las importaciones. ¿Quiénes son los principales importadores? El Porto, el Jota, obviamente. Van a agrandar las importaciones y no van a liquidar las importaciones, van a exportar seguro, pero no van a liquidar las importaciones y van a pagar menos, van a tener ganancia, pero van a pagar menos el puerto de ganancia, una tasa menor del 25%, también va a ser menor la distribución del saccionista, en vez de ser el 7%, va a ser el 3,5%. Van a pagar algo, en peso, pero en dólares no tienen obligación de liquidar los dólares. Entonces, esto se hace por cuatro años. El río permite ingresos de dólares para pagarle a esto que se están yendo porque ya tienen los vencimientos de los capitales. esto cierra el circuito. Como ya Borges, cuando habla sobre la prida, decía su destino latinoamericano, decía la prida, yo que quise ser un hombre de derechos, sin embargo, termino con mi joven americano, lo devoyaron, según dice Sarmiento y que Borges agarra. No hay tentivo de eso y nunca he entrado al cadáver de la prida, pero Borges dice que lo devozaron. Bueno, ¿cuál es el de hueso nuestro? Se quedan con nuestros recursos naturales. O sea, nos endeudaron, se beneficiaron por la deuda y se terminan quedando con el petróleo, con el gas que tenemos ahora descubierto, lo que vamos a descubrir y cuando en el año yo no voy a estar, en 2048, cuando se puede explotar económicamente la Antártida porque el protocolo de circunstancia dice que solamente puede hacerse estudios hasta el año 2048, se van a quedar también hasta como el petróleo y el gas de la Antártida. Bueno, ya no hablo más, muchas gracias por la paciencia y por otra parte. Muchas gracias a su ocasión. Ahora, si hay preguntas, tienen que gritar. Así que, o pararse y acercarse. No, no, yo digo que hay una diferencia. Si no es gritar, es acercarse. Sí, sí, yo me acerco, estoy acostumbrado a poner a usted encima. No, yo no quería preguntar nada, yo estoy abrumada. No, yo no quería preguntar nada, yo no quería preguntar nada. yo no quería preguntar nada. Yo estaba muy pesado que ninguno quería decir ninguna pregunta. Una salvedad de Rusia es que le permiten a las empresas declarar 200 millones de dólares, constituir las empresas. Hay una salvedad ahí, en que en realidad ellos le permiten declarar por 200 millones de dólares. En realidad no tienen que constatar que esos valores sean reales. Te declaran que esa silla vale 150 millones de dólares, lo firman abajo y vale 150 millones de dólares. Eso es la verdad. Pueden armar cualquier empresa declarando que un camión viejo vale no sé cuánto. ¿Sí? Eso también es cierto porque desgraciadamente el RIC como es un Estado que no es un Estado no se va a garantizar la fiscalización. Van a conformar un directorio del RIC que va a estar presidido por el Poder Ejecutivo Nacional como la provincia, sobre todo la provincia que tiene recursos mineros. Y no está garantizado lo que está diciendo el RIC. Es más que probable que pase porque siempre pasó. ¿Sí? Ahora, lo que sí alguno de los va a empezar aposta en nuestro patrimonio porque ese petróleo, ese gas, no le pertenece al polipa este y tampoco a los corruptos legisladores que votaban esto. No pertenece a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos, a los hijos, es recurso nuestro. Miren la diferencia animal. Yo no tengo ninguna simpatía a la dicen el Vasco de Mendibúle, no me acuerdo el nombre ahora. De Mendibúle. De Ignacio, José Ignacio. Acá tenemos que ver si somos Nigeria o Nordeste. Los dos tienen petróleo. ¿Cuál es la diferencia? Nigeria hizo lo mismo con nosotros, nada más que la tardía de Cali es por 10 años. Pero lo mismo, el mismo que lo tenemos acá, lo hacen en Nigeria y es una colonia africana y está en todo lo que quieren. Noruega no, lo administra el Estado. Hace un fondo soberano el Estado, es el fondo soberano de hidrocaro más grande del planeta por 1,26 1,26 billones, millones de billones de dólares. tres veces lo que produjo nosotros. 1,26 billones con Belarga. Tres veces lo que producimos nosotros y con ese fondo soberano hacen licitaciones internacionales. Se presenta Aquinox, una empresa privada de Noruega, pero también se presentan otras. Hacen licitaciones internacionales, públicas internacionales. se presentan a la empresa para extraer de la costa que le dan a ellos sobre el Baláctico, extraer petróleo y gas y el que lo compra es el Estado y el que lo vende es el Estado. Lo mismo que hacía Perón con YPF cuando creó YPF que inició la licitación, los gasoductos lo hicieron, el signo, así vinieron, pero el que compraba y el que vendía era el Estado. El que decía dónde se iba a vestir esa venta era el Estado. No como esto que dicen prohibido no exportar. Sacan nuestro petróleo y nuestro gas para vender afuera, no para vender en el mercado interno. Si nosotros lo vamos a pagar, lo vamos a pagar a precio internacional. Se lo van a vender a Brasil, nosotros vamos a pagar el mismo precio que a Brasil. Este es el destino que nos queda. Una consulta. Dijiste que de los 6.000 millones, 25.000 millones se lo llevaron 100 empresas. Los otros 75.000 millones de dólares, ¿a dónde fueron? Bueno, ahí dice que son 6 millones de empresas. ¿Puedes pasar la siguiente? Ahí dice que son 6 millones de empresas. Acá, acá lo que hizo Berlicky porque el Banco Central se ve que le informaba en planistas. Él pagó por la primera ciego. Pero sí, son 6 millones. La otra, en una puse quedan 6 millones. Aparte no, en esa enza puse, mirá. Bueno, son 6 millones de empresas y 2 millones de personas. O un millón, se llama creo que no es el número, ¿eh? O la otra, en la la puse. No, en la... No. Ante que esta. No, no lo puse, la borré al criminal. Pero son 6 millones de empresas. 6 millones de empresas, por supuesto, muchas de esas forman el mismo grupo económico. Pero acá ponen así en primera. Se fugaron. En total, eran 8 millones de personas físicas y jurídicas, eran 8 millones de personas. A ti me la abrón, 8 millones. 100 empresas compraban 24.679. 100 personas, 850 millones de dólares. Bueno, el resto lo compraban el resto de las personas, el resto de las empresas. Pero no dicen, no sabemos cuáles son porque Barbicke no lo publicó. El Banco Central lo sabe y no lo va a decir. Otra cosa, estos también son, todos estos secretos son de la dictadura militar. El secreto fiscal, la ley 11682, el secreto fiscal la hizo Uriburro. El golpe militar de Uriburro lo que hizo fue la ley del secreto fiscal. El secreto bursátil en 1968, con Galena. Y el secreto financiero, la reforma financiera del 77. No tiene obligación de informar a la población. El secreto financiero es otro engendro de la reforma financiera del 1977. Entonces, ¿cómo tenés? Tres dictaduras, tres secretos. Y tenés el que actualmente es presidente de la Procuración General del César, el abogado, el jefe de todos los abogados de la Nación que tiene un principio, era juez, en la época de la Nación tiene un principio por lo cual todos los decretos leyes por continuidad jurídica tienen fuerza de ley. Son tres decretos leyes, la ley de Uriburu, el decreto ley de Invaría y el decreto ley de la dictadura militar, pero forman parte de la legislación por la... es más, tiene el nombre de él, ahora me acuerdo que fue el ser actual jefe de los abogados, el actual procurador general del Tesoro, que venía de Borda de Hierro, tiene cuatro letras de nombre, me acuerdo el nombre ahora. ¿Cómo se llama? Barra, 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 o sea, el principio, cuando fue juez es un principio que por supuesto, porque son todos, están todas las mismas, Perón diría, entre quitanos no se van a llenar a suerte, todos estos plancheros, toda la legislación, lo que se opusieron, lo que se opusieron, o son corridos, o esperan que se muera como el caso de Néstor Quime, ¿quién se opuso a esto? ¿Quién jugó fuerte con ellos? ¿Quién logró reemplazar el modelo de este extractivista por un modelo en que crecíamos en base al mercado interno? Néstor, Néstor Quime, Néstor fue el que dio vuelta a este resultado, veníamos, como me dice José María Cipe, bueno, veníamos una crisis terminada como en el 2001, seguro, pero si no hubiéramos dejado esto en gente, hubiéramos terminado antes como estamos ahora. Néstor fue una oasis en nuestra vida, esos 10 años de la década ganada, y ahora ponemos otra vez, unga-dunga, el modelo que instauró la dictadura militar, que es un modelo extractivista, lo que fue el Código Financiero y Puerto Rico. Ahora, que ya que tenemos esta riqueza incalculable de hidrocarburos, cada vez más extractivista, por supuesto, cada vez más contaminante y cada vez más empobrecedor que nosotros porque no necesitan nuestro trabajo, nuestro consumo, más, no quieren que consumamos, ni que producamos, ni que hagamos nada, que si desaparecemos de la paz de la tierra, mejor, lo que quieren hay que hacer con los recursos naturales. Bueno, no voy a entrar en el... No hay 20 semanas que nos reciben el servicio de tirano, pero bueno, pero sí, 10 semanas. Lo peor, lo peor no decimos la verdad entre nosotros, lo primero que creo es que tenemos que decir una verdad, aunque no es realmente decir una verdad y saber que el único dirigente, yo me pongo a pensar en la CGT, ¿cómo la CGT no va a llevar un paro general? ¿Cómo no va a hacer una campaña de concitilación? La mayoría de la gente no sabía que se votaba el 12 de junio, en el Senado se juega todo nuestro futuro, no sabía que se votaba. Es más, ese senador de Enterrío, ese... Cuebla, no sé cómo se ve. Debe estar diciendo que Enterrío está a su casa y nadie le dice nada. El artículo 29 de la Constitución Nacional Nuestro, por delegar de facultades y por hacernos vivir a nosotros esta situación penosa, lo que se declara infame traidor a la patria. Son infames traidores a la patria. En la Constitución de 1853 el castigo era fusilamiento y por la espalda. Porque él siquiera tenía la dignidad de ver al perotón que iba a fusilar. Eran infames traidores a la patria y la condena era fusilamiento y por la espalda. Yo soy cristiano, como soy negro, soy cristiano y sé que Dios da la vida y la quita. Pero a veces tengo mi duda. No lo hago yo, que no lo otro. Y sería esencial ese fusilamiento y por la espalda. Sí. ¿Qué salida te imaginás? No importa cómo se instrumentan ni quién instrumentan, pero en este contexto de que escribiste, ¿por dónde ves que se puede imaginar una salida o empezar a revertir esto? Primero tomás con ciencia todo. Ser millones, como fue el caso del 2001. Ahí fueron millones. Grandes inmunizaciones populares de verdad. Ellos cuando la gente se mueve, cuando la gente sale a la calle, ahí entran a recoger el peronismo. Y ahora la otra que nos queda es conocer todo este engendro jurídico. Hay presentaciones judiciales y el doctor Eduardo Barcésar volvió a presentar ayer un juicio político de mi ley por su estado sentimental que deja mucho que dudar. Pero con ese juicio político lo que pide es la remoción del presidente y por supuesto de la vicepresidenta. Se llama una asamblea legislativa. Ahora, ¿cuál es la jugada del peronismo? Yo lo veo a Guillermo Moreno juntándose rápidamente en el peronismo. Guillermo Moreno lo esponsorea el Club del Petróleo. Esto lo digo de buena fuente. Yo trabajaba en Canal Extra, Néstor no me deja mentir, y nos echó Moreno porque estaba con Mariotto, nos gustó lo que decíamos, un mes y medio duraba. Nos echaron. ¿Quién lo esponsoreaba el Canal Extra? Uno que ponía plata era el Club del Petróleo. Como salió, ellos pensaban que iba a ganar masa y que íbamos a hacer la izquierda de masa. No sé qué pensarían. Como esto salió mal, primero nos echaron a la sociedad. Al mes y medio cerraron el Canal. Se fue, no nosotros, que Mariotto es un buen periodista, pero el historial central lo tenía Víctor Hugo Morales, Tomás Mendes, ahí otro periodista que no me acuerdo. Había periodistas importantes, nos echaron a todos, cerraron el Canal. ¿Quién ponía? ¿Quién? Y Moreno era la figura de esta. Y no se le podía contradecir, no se le podía decir nada. No se le podía contradecir a él. ¿Por qué? Porque el que ponía la plata era el Club del Petróleo. Entonces Moreno... Ese es un Ekean. ¿Qué? Es un Ekean, es muy bienón, es Pepechín, pero ellos hacen una vaca. Ellos ganan tanta plata que hacen una vaca. Clarín. Ellos hacen una vaca. Clarín aparte lo tiene juiciado. ¿Te acuerdas que Clarín tiene juicio? Y su otra vez está procesado por lo del INDEC. Pero Clarín tiene juicio porque parece que cuando fue la gente de Clarín le puso un arma en la venta. Puede ser cualquier barrabasada, por eso es un personaje. Pero... Es un Virey de otro lado. Tonto no es. Y quiere ser presidente de la República y entonces dice vamos a una asamblea de que va a que llamamos. Ellos tienen varias jugadas interesantes. Esto es como juega el gato Maura con el mísero ratón. Ante la ignorancia supina la población. Ante la pasividad. A mí me traía mucho la pasividad, la falta de reacción de la gente. Saltaron a los estudiantes cuando tocaron la universidad. Obviamente. Pero después por lo otro que es mucho más grave porque los recursos de la gente no tiene que pertenencia a todo. Nueva tiene el PBI per cápita no se dan 6 millones de habitantes tiene el PBI per cápita también más alto del planeta. 89 millones per cápita. ¿Cuántos nosotros? 10.300. ¿Por qué? Porque los recursos los maneja el Estado un Estado que va a penetrar bien. Lo que hizo el peronismo acá. Lo que hizo Kirchner acá. O sea, vos podés tener alguna fisura pero lo fundamental es tener un espíritu patriótico de defender el mercado del trabajo, la producción y las generaciones que vienen. El amor en la patria es eso. Yo siempre pienso en un soldado que todavía vive que se llama Oscar Poltonieri 18 años semi-alfabeto va a pelear a la guerra de la Malvinas y se agarra a los de locura y va a la guerra de la Malvinas y en un monte se llama a dos hermanas queda ahí o él con una mentraza y le dice a los demás compañeros que se vayan que él iba a quedar así donde se la guarda. Incluso los mayores de él dicen yo estoy herido le voy a dificultar a ustedes el traslado me quedo yo ustedes tienen padres madres tienen hijos él nada y el honor y el amor a la patria se quedó ahí con una mentraza los ingleses le respetaron la vida le dijeron no le dijeron que tiene el último tiro y no lo maten Inglaterra le dio la mayor con declaración que si le da un soldado en guerra esa orden se la da Inglaterra por valor en el combate eso es amor a la patria este ejemplo ¿por qué no ponen los casos? Había que callar a Malvinas porque había sido todo un desastre había estado todos mal preparados mataban todos los mismos en una noche de alcohol habían decidido tomar la Malvinas había que ocultar no rescatan ese gesto en mi provincia hay otro pero pertenece a una familia acumulada que se llama Vizosos Poses que también fue herido y otros que se sentaron o se murieron y otros que se sentaron a tiempo cuando iban los aviones tirando los hechos contra los barcos ingleses gestos heroicos hay y lo ocultan no quieren siquiera que el pueblo tenga idea de que tiene valor y que tiene idea y que tiene dignidad no quieren dignos no quieren sumisos no quieren vencidos lo están consiguiendo que esperamos bueno se recordarán cuando comenzamos esta parte del ciclo que justamente hablábamos de eso de la importancia de la historia en este caso de la historia económica pero justamente para ir en contra de un objetivo de las clases dominantes que es que nosotros pensemos que estamos mal que vamos a seguir mal y que no hay solución digamos pero etapas oscuras ha habido muchas y siempre se salió y se salió a partir de la lucha así que a no detalle vamos a continuar la semana que viene la semana que viene la semana que viene tenemos invitada Dora Barrancos esperamos que no pase nada pero si no sepan que resolvimos como podemos así las circunstancias si estás en esta época sí que puede complicarse ¿cómo? habla de economía sí, sí, sí va a hablar del periodo de Alberto no 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 Gracias por ver el video.